Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús Comenzamos, comenzamos, comenzamos En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor Gracias por su confianza Todas las personas que han llamado, de verdad me siento muy agradecida Y muy bendecida de recibir sus llamadas, sus felicitaciones El saber que están ahí, eso me hace sentirme escuchada Muchas gracias y créanme que Dios va a derramar muchísimas bendiciones en ustedes No por escuchar, sino porque todo esto, si ustedes lo llevan a la práctica Si ustedes nos ayudan a difundirlo, hablarle a otras personas, a otros jóvenes De todo lo que hablamos aquí, a ellos les va a ayudar para la vida Cuánto me hubiera gustado a mí que me hubieran a mí dicho todas estas cosas que yo hubiera sabido antes Yo creo que muchas de las cosas que viví en el proceso de, en mi formación de vida consagrada No hubieran sucedido, si hubieran sucedido esos tropezones o cosas que me lastimaron muchísimo para crecer Si antes yo hubiera tenido una buena formación, hubiera tenido un acompañante espiritual No la tuve, no la tuve y por eso me di mis buenos topes, verdad Pero créanme que tuve que aprender de esta manera Pero ahora que ustedes tienen este recurso de que se les pueda decir, de que se les pueda ayudar O acompañar para llevar este proceso hacia la madurez Y en la madurez llegar a la santidad Y el camino que podamos elegir, la santidad, la vida consagrada, matrimonial, sacerdocio Pues verdaderamente lo vivamos bien Entonces, pues muchas gracias, pues muchas gracias por sus comentarios, gracias Les recuerdo que tenemos teléfonos donde ustedes se pueden comunicar a cualquier hora del día Para felicitar el programa, para pedir alguna, para dar alguna intención también para el Santo Rosario Para la Santa Misa, las misas a las 6 de la, 7 de la noche Entonces ustedes pueden llamar para dar sus intenciones En el Santo Rosario también, también ustedes pueden hablar para que en el transcurso del día Tenemos nuestra programación a través de la internet En www.tjcatolico.com Para todos los amigos cibernautas Y también tenemos nuestro Facebook En Tras Huellas de la Cruz En el Facebook Por ahí puedes agregarme O mandarme tus comentarios por inbox O publicar también en el muro Algunos videos que puedan ayudar a todos nuestros amigos Para que ellos también puedan Les puedan ser recursos para descubrir la vocación Puedes poner textos, puedes poner algunas enseñanzas Que nos puedan ayudar a todos Jesús Libre Para que tú puedas ayudarnos también A evangelizar a través de los medios de comunicación 608-3652 Es el teléfono Aquí en Coinonia Radio 608-3652 Para que te comuniques con nosotros Gracias, soy Cristina Por si no me había presentado Cristi, la hermana Cristi Discípula de Jesús Que estoy al frente de este programa Tras Huellas Y saludos a los chicos también Que siempre están al pendiente En especial a Daniel Félix Que está siempre al pendiente Porque él está aquí en los controles Muchas gracias Daniel Y gracias a todos nuestros hermanos Que también colaboran aquí en la radio Todos los que se la pasan todo el día Detrás de los controles Detrás de todas estas cámaras Para que ustedes puedan tener Una buena señal Una buena presentación en los videos Porque también estamos a través de videos Y todo esto en internet Y nada más En audio para la radio En 800 AM Y pues saludos a todos ustedes Que hacen posible también Este trabajo tan bueno Y de muy buena calidad Que prestan nuestros hermanos Que están en los controles Saludos y muchas gracias Y bueno, vamos a ver el día de hoy Algo muy importante Muy importante Para alcanzar la madurez Hay que formar los estados de ánimo Sí Y ciertamente nosotros estamos dados Hay muchas cosas que Por los que varía nuestro estado de ánimo Sí Una de las cosas que nos afecta muchísimo Sobre todo a las niñas A las mujeres Es el clima Que se espera que no seamos Que no nos Que no nos dejemos llevar ¿Verdad? Por esas Esos pequeños resbalones Que seamos totalmente maduras Que no nos afecte De ninguna manera Que un día amanezca nublado Otro día amanezca soleado Y otro día amanezca lluvioso ¿Verdad? Tiene que Tenemos que tener Un estado de ánimo Pues Ahora sí que Tenemos que ser ecuánimes En todo momento ¿No? Se espera esto Una persona madura Que no se deje llevar Por los estados de ánimo ¿Verdad? O por lo que está viviendo Nada más Sino que trascienda Que aprendamos a ver Las cosas de diferente óptica ¿Sí? De diferentes puntos de vista Que aprendamos a ver Desde fuera Que no veamos Solo desde adentro Porque Recuerda Lo que nos espera No jamás lastima ¿No? Entonces Pues Eso es mucho ojo Para cada uno De nosotros Saludos a los que nos escuchan También ahí en la garita Los que van Cruzando ¿Verdad? Los que van a su trabajo Los que regresan ya Todos los que también En los autobuses En los camiones En los coches Particulares En sus casas También nos escuchen A estas horas Pues muchas gracias Gracias, gracias Y espero sus llamadas Para que nos den Sus saludos Y también pueden pedir Alguna canción Claro que sí O simplemente Dejar sus saludos O dejar algún saludo Para otra persona Con mucho gusto Yo se los hago llegar Y bien Para alcanzar la madurez De Cristo Si es necesario Trabajar en nuestro Estado de ánimo Hablando de las manifestaciones De una personalidad Madura Hemos ido mencionando Algunas expresiones Como la estabilidad De espíritu El autocontrol emotivo La constancia En perseguir Los proyectos De vida Y la capacidad De obrar Libremente Estas cualidades Suponen Ecuanimidad Y equilibrio De vida En cambio Si vamos A la vida cotidiana Constatamos Que estamos sujetos A la experiencia De la variedad Y de la mutabilidad De los estados De humor Unas veces Nos sentimos alegres Y expansivos Comunicativos Y capaces De cualquier empresa Si la ebullición interior Busca salir En la alegría Ruidosa En el alboroto Y la actividad corporal Nos sentimos llevados A las estrellas Y quisiéramos lanzar Gritos de júbilo A toda la tierra Otras veces Nos sentimos Mortalmente tristes Hundidos en el abismo Y la oscuridad Con temores confusos Desganados Para toda actividad Y sí Sin ánimo Para entrar Si quiere En un diálogo Tranquilo Con alguien Todo Y todos nos molestan Dudamos De lo que ayer Amábamos Si entramos En ese estado De ánimo depresivo Entonces Son cambios Que nosotros Vamos viviendo Vamos experimentando En nuestra vida En nuestro cuerpo Y pues en realidad Lo que se espera Es que nosotros Tengamos Este equilibrio ¿Verdad? Entre la ser El actual Y en diferentes momentos En nuestro espíritu Solo hay En esos momentos De que no andamos De humor Nos sentimos Irritados Muy susceptibles Pensando Y viendo Donde no hay Aumentándole Poniendo lupa A las cosas Pequeñitas Sí Hay mucha Sentimos mucha Ansiedad Mucha angustia Existe la depresión La indecisión El miedo El miedo al futuro El miedo al futuro El que vendrá El no, no, no No quiero salir No, a mí no me gusta eso No, hazlo tú Yo no me aviento Yo, sí Todo en estos momentos En que la verdad En la vida cotidiana En la vida cotidiana Va habiendo un enfado En todo lo que hacemos Y llegamos a ser Muy agresivos Y esto Dentro de la inmadurez ¿Verdad? Dentro de la inmadurez Donde no tenemos Ecuanimidad No tenemos Un equilibrio En el estado de ánimo Nos dejamos llevar Por todo lo que Lo que sucede Alrededor Somos muy susceptibles Ya lo decíamos Hay mucha susceptibilidad En nuestra vida Si Todo nos irrita Entonces ustedes conocen A un joven así O una persona así Que quiere decir Que le falta mucha oración Y le falta Un acompañante espiritual Le falta alguien Que lo dirija Alguien que le impulse Alguien que ore por él Alguien que vele por él Muchas veces Nuestros padres No pueden ser gran cosa Porque No siempre Les tenemos confianza Hay cosas Que si les contamos Como nuestros padres Les contamos Pero hay cosas Que solamente Se las contamos A un amigo O Ni al amigo Y solamente Se las contamos A un acompañante espiritual Alguien externo A todos los que tengo Alrededor siempre Alguien que me pueda ayudar Alguien que me puede comprender Y también El confesor ¿Sí? Entonces Eso es muy importante Porque Si nosotros nos dejamos Llevar por estos estados De ánimo Cuando andamos Bien depres Cuando no Este Por ejemplo En la irritación Pues podemos Lastimar A muchísima gente ¿No? Entonces Hay que pensar Y repensar Cuando antes de actuar Cuando andamos En unos días así ¿No? Cuando no tenemos Estado de ánimo Equilibrado Pues hay que también Pensar Cuando yo voy a lanzar Una palabra Que creo que va a lastimar A mi hermano O creo que va a lastimar La relación que tenemos Como familia O incluso también En el noviazgo ¿Sí? Llegamos a ser Un poquito Muy Egoístas Que nada más Quiero que me hagan caso A mí Y lo que a mí me molesta No lo hagan Pero lo que les molesta A los demás Me gozo en hacerlo Porque a mí no me importa Si les gusta o no Soy yo ¿No? Entonces es un poquito De egoísmo ¿No? Entonces necesitamos Nosotros pensar un poquito Y meditar Y volver a meditar ¿Qué es lo que estamos Haciendo bien Y qué es lo que estamos Haciendo mal? ¿Qué pasos tengo que dar Para ir hacia esta Estabilidad Hacia este estado de ánimo Ahora sí que estable ¿No? Con estas descripciones Que acabamos de ver Que la irritación Que la susceptibilidad Que las ansias Que la angustia Que la depresión Que la indecisión Que el miedo al futuro ¿Sí? Con esta descripción Quizá algo Algo estamos Estamos tratando De evadir ¿No? Entonces Esto La falta de conocimiento De su naturaleza De su función Y del método Para educarlos ¿Sí? Acarrean al hombre Muchas dificultades Que en sí Son evitables Evitables O sea Podemos formarnos Antes de que sucedan Antes de herir A las personas ¿No? Es triste admitirlo Pero por la falta De formación De los estados de ánimo Fracasan muchísimos proyectos En la vida Y muchas decisiones Importantes Se orientan Al mal Vamos a una pausa Y continuamos Con más Entre las huellas De Jesús La miez es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús ¿Qué es Coinonia Radio? Es un medio masivo De comunicación católico Dedicado específicamente A dar a conocer el Evangelio A tiempo y a destiempo Además de ser instrumento Para que la palabra de Dios Sea escuchada En todos los lugares posibles No solo De nuestra arquidioca Sino de todo el mundo A través de internet Y que Cristo Se haga presente En los hogares Y personas necesitadas De la palabra Que ilumina Que instruye Y que consuela Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide Recibe Una llamada constante De Jesús A la oración Únete A nuestra red De oración Coinonia Ofreciendo tus oraciones diarias A favor de la radio De la arquidiócesis Gracias por tu oración Santo 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 Nuestro Dios Nuestro Dios Poderoso Digno de alabar Esta casa con las puertas abiertas La Iglesia Católica, un hogar para todos Sea cual sea tu historia, la puerta de nuestra casa está siempre abierta Nuestra oración por quienes se han separado de nuestra Iglesia ¿Conoces a alguien? Danos su nombre Comunícate al 608-3652 Aquí todos somos bienvenidos Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús está de regreso Muy bien, ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Gracias, te recuerdo que estamos en Coinonia Radio 800 AM Estamos también a través de la Internet para todos nuestros amigos cibernautas www.tjcatolico.com Y el teléfono 608-3652 Recuerdo, 608-3652 Deja tu saludo, deja tu mensaje Háblanos y dinos qué te ha parecido el programa Si te está ayudando, qué quisieras escuchar A qué horas quisieras escuchar nuestro programa También es muy importante Y también, si tú quieres volverlo a reproducir También preguntar en qué lugar se pueden encontrar Al revés de nuestra página Que es tjcatolico.com Que tenemos algunos programas Y también en el YouTube Y también puedes buscar o pedirle A alguno de nuestros hermanos que se encuentran aquí en cabina Que aquí en los controles Que te digan de qué manera puedes encontrar tu link O que te pasen el link Para que puedas escuchar cualquiera de nuestros programas No nada más de las huellas de Jesús Hay muchísimos programas muy buenos Que te pueden ser muy útiles Para las mujeres Para los hombres Para los jóvenes Para los niños Para toda la familia ¿Sí? Y pues nos sirve de verdad De mucha formación Para nuestra vida diaria Incluso aquellos líderes Que no saben qué temas dar No saben de qué hablar No saben cómo dar un consejo No saben cómo dirigir su grupo Pues aquí tenemos muchísimas bases Para poderte ayudar Sobre todo en estos En estos Programas juveniles Que son un poquito más juveniles Bueno, son generales Pero hablamos más del tinte juvenil Para descubrirse a sí mismo Descubrir, ayudarle al joven A que se encuentre A que encuentre A que despierte su ideal en la vida A despertarle la inquietud Por buscar ese algo Que no sabe qué es Pero que él sabe que existe ¿No? Y ese algo Ese alguien Que verdaderamente existe Jóvenes No es otra cosa Ni otra persona Que Dios Dios En medio de toda la búsqueda Que nosotros hacemos En toda nuestra vida En todos los dudas Que podemos encontrar Detrás de todo De todo Toda esta necesidad Que sentimos Está verdaderamente Dios Asomándose Por nuestras puertas ¿No? Él quiere entrar en tu vida Y bueno Pues todo esto Lo vamos a encontrar Aquí en Coinonia Radio Solo es cuestión De que tú estés al tanto De todas nuestras Programaciones De todos nuestros Todos los regalos Que tiene Dios Para ti Tenemos también El programa Del señor arzobispo También vienen Algunos sacerdotes A tener Programas con nosotros Religiosos Religiosas Pues muchos ¿No? Jóvenes Niños De verdad que también Están aquí Mujeres Hombres Hombres de fe Mujeres Ser mujer Hay muchísimos temas Y muchísimos recursos Para ti A cualquier hora del día Si también te puedes Comunicar con nosotros Los fines de semana Estamos Estamos Todo el día Pero Los De lunes a viernes Estamos después De las 6 de la tarde En adelante A la isla A través de los 800 Pero por la mañana Y todo el día Toda la mañana Estamos en el internet www.tjcatolico.com Tenemos música Tenemos rosario Y muchas cosas Videos Películas A veces Que se pueden También transmitir Y que sean Para tu provecho Así es que Anímate Y sigue adelante Con nosotros Y bueno Vamos a ver La naturaleza De los estados De ánimo Una descripción Genérica De los estados De ánimo Podrían ser Estados afectivos Variables Relacionados Con estímulos Y emociones Pasajeras No hace falta Una definición Estricta Todos Las experimentamos Por la mañana Uno puede estar Eufórico Y de muy buen humor Y por la tarde Bien deprimidos Y de mal humor Por el trabajo Por el estrés Por lo que viví en el día Y todas estas cosas Y en la mañana Porque me levanté Pero déjame decirte Que también hay días De a día Hay días a días Hay días que de verdad Amanezco como una flor Pero bien abierta Pero hay días Que de verdad Amanezco como una flor Pero bien cerrada O marchita Entonces también Varian nuestros estados De ánimo Pero la naturaleza Son estas Entonces Las relaciones Con estímulos Y emociones Son pasajeros Pero decíamos Que no hace falta Una definición estricta Todos experimentamos Y todos pasamos Por esto De verdad No hay persona Que siempre viva Igual que aburrido ¿Verdad? Siempre Todos estamos sujetos A estos cambios Pero a veces Son divertidos Porque esto hace Que nuestra vida Sea más Tenga más sabor ¿No? El vivir con gente De diferente manera De diferentes puntos De vista Pues eso nos ayuda Muchísimo a madurar También a nosotros ¿No? Entonces Eso es muy importante Los estados de ánimo En cuanto tales Se distinguen Del estado de ánimo vital Fundamental Singular ¿Sí? Cada uno Somos diferentes El estado de ánimo vital Fundamental En singular Se refiere a Un componente habitual Del temperamento Por el cual El hombre Tiende naturalmente A la alegría O a la tristeza Al optimismo O al pesimismo Tal tendencia habitual Que colorea La personalidad Viene dada por factores Hereditarios Y orgánicos Hay hombres naturalmente alegres Y otros No tanto ¿Verdad? Y eso Eso lo vivimos nosotros ¿No? Y ustedes lo pueden experimentar Con sus amigos Y amigas Son fundamentales Sí, es un estado de ánimo vital Fundamental En singular Cada una de las personas Tenemos un sello especial Sí, hay gente Que ya es alegre Que siempre es explosiva Que siempre En el sentido bueno O sea Que es como una cajita De muchos colores ¿No? Que la abres Y salen muchos regalos Y muchas Como esas cajitas de Pandora ¿No? Eso Pero hay gente Que de verdad Es una caja de Pandoras Pero no tan buena ¿No? Que le sale Aquel payaso Cuando lo hablan El payaso asusta A todo mundo ¿No? Así hay personas No todos somos diferentes Pero Pues qué divertido es La vida es así ¿Verdad? Entonces hay hombres Naturalmente alegres Hay otros Que no son tanto ¿Verdad? Que les cuesta un poquito Pero también viven En ese estado de ánimo De la alegría En algún momento De su vida Aquí nos referimos Sobre todo A los estados De ánimo variables A su influjo En el comportamiento Y a la posibilidad De educarlos Por ello Es importante Tener en cuenta Que el estado de ánimo Es lo que da sabor A la vida del hombre Todo se ve A través de él El estado de ánimo vital Es como Las gafas De los restantes ¿Sí? Entonces De Todos los restantes De estados de ánimo Todo se ve A través de él ¿Sí? Entonces es muy importante Todos nos ponemos Unas gafas Y a través de esas gafas Nos quitamos Y vemos de diferente manera Y nos las ponemos Y vemos de diferente manera Así son los estados de ánimo Así quítate las gafas De lo corajudo Y ponte las gafas De lo alegre No somos cambiantes Es importante Tener en cuenta Que el estado de ánimo Es lo que le da sabor A la vida del hombre El cambio Y todo eso Es lo que hablábamos ¿No? Que aburrida sea la vida Que todos pensáramos Igual que la hermana Christi Que todos fuéramos Igual que la hermana Christi Que aburrido el mundo Sería puro juego Bueno No se crean Que siempre juego ¿Verdad? También soy seria Y sé ser muy seria Sí Yo creo que Daniel Sabe muy bien Que soy muy seria Cuando me pongo seria Hasta me quito los lentes Y me pongo muy seria Pero eso quiere decir Que uff Algo está mal ¿No? O sea Cambiamos Todos cambiamos Hasta yo Hasta tú Todos somos humanos Y bueno ¿De dónde vienen Los estados de ánimo? Porque pues estamos hablando Del estado de ánimo Pero ni siquiera sabemos De dónde viene Hay muchos factores Que contribuyen A formar los estados de ánimo Podemos clasificarlos En dos grandes grupos El primer grupo El primer grupo El primer factor Es de orden físico Ah caray ¿Y cómo es ahí? Hechos tan simples Como un cambio De presión atmosférica En un día nublado O en un día radiante O una mala digestión Una noche de insomnio Una fatiga general O una alteración hormonal Pueden provocar Las oscilaciones del humor Que son de orden físico Los sufrimos No sé si tú has experimentado Por ejemplo Que hay un día que dices Ay como que hoy me siento Cansado Como que Ay como por ejemplo Yo el día de Ayer ¿Verdad? Yo sentía Yo de repente Empecé a sentir una pesada Es muy grande En mi cabeza Y yo andaba muy bien Pero de repente Me empecé a sentir Muy como Irritable ¿Verdad? Como que yo no me sentía bien Pero yo andaba bien Pero de repente Como Para mí yo pensé Que había sido La presión atmosférica Que se me bajó La presión O algo así Por lo cual Yo me empecé a sentir Muy cansada Muy agobiada Muy agitada En mi cuerpo Así como si hubiera La verdad Trabajado muchísimo Porque sí trabajé muchísimo Pero no era para que yo Me sintiera así Otras veces lo había hecho ¿No? Pero Por eso les digo Son de orden físico Es el primer El primer La primera Clasificación De este grupo De los estados de ánimo Son los dos Diferentes Dos factores El primero es el estado físico ¿Sí? Entonces Una alteración hormonal También puede Puede no ayudarnos O puede salir Algo de nosotros Que no somos O no estamos acostumbrados A vivir o ver Sobre todo Nosotros lo vivimos Más Sobre todo las mujeres Vean los estados de ánimo Medio cambiantes Sobre todo las que están En una etapa difícil De su vida De cambio hormonal Entonces es cuando Ah Sube y baja ¿Verdad? O las ¿Cómo se llaman? Las adolescentes Verá que están Que adolecen Que están en un estado De ánimo Que no No tienen esa estabilidad Que están buscando Su personalidad Está en un cambio Es de orden físico ¿Sí? Un día nublado ¿Sí? Un día Un día nublado Pues nos sentimos Todos deprimidos Que hay gente Aunque ustedes no lo crean Que en un día nublado Se la pasa llorando O que se la pasa reprimido Deprimido Que no quiere Mucha música romántica Porque se siente Muy Pero muy Romántico Se siente No sé ¿Sí? O un día Muy radiante De mucho sol Ahí pone música Hace el aseo De toda la casa Va a retrapea Los hombres Se ponen a machetear O no sé qué hacen Hacen cosas nuevas O cosas que nunca habían hecho Se sienten radiantes Pero al día siguiente Fun El bajón Así es ¿Sí? Afectan los factores De orden físico ¿Sí? Son oscilatorios Los estados de ánimo Hay estados de ánimo Oscilantes ¿Sí? O sea Que cambian Varían Estados de ánimo Estados de humor ¿Sí? Y de dónde vienen Esos estados de ánimo Vimos que de dónde vienen Los estados de ánimo Bueno, vamos a ver De dónde vienen Los estados de ánimo También De los factores De orden Psíquico Son Los que vimos Primero Son los factores De orden físico Ahora vamos a ver Los factores De orden psíquico Cómo afectan ¿No? Entonces Esto es muy importante Vamos a Después de nosotros Después de la pausa Vamos a ver Cuáles son los factores De orden psíquico Sí, ya vimos Cómo afectan Los factores De orden Natural O de orden físico Vamos a ver Los factores De orden psíquico Después de la pausa Vamos a una pausa Y continuamos La miez es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús Coinonia Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana En tu radio Soy Rafael Romo Muñoz Obispo de esta Diócesis Ahora Arquidiócesis de Tijuana Ayúdanos a evangelizar Sé parte de esta obra Haz tu ofrenda Para que Coinonia Radio Pueda llegar a más lugares Y dar a conocer A Jesucristo Rey del Universo San Pablo En la primera carta A los Corintios Cierra aquel mensaje Dedicado al amor Con las siguientes palabras Ahora permanecen Estas tres cosas La fe La esperanza Y la caridad Pero la más excelente De todas Es la caridad Gran Radiotón De Coinonia Radio Trabajando juntos Por la evangelización Coinonia Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana En tu radio Nuevo producto de venta En Coinonia Radio Vinagreta Coinonia Ideal para sus ensaladas Pescados Y carnes Contiene vinagre de manzana Y aceite de oliva Adicionado con moringa Lo que le da un sabor Extraordinario A sus platillos Aparte de que los enriquece Con los beneficios De la moringa Bien llamada El árbol de la vida Lo tenemos en presentación De medio litro Pide ya tu vinagreta Coinonia Y dale un sabor especial A tus comidas familiares Si estás interesado Llámanos 608-3652 Coinonia Radio A tus órdenes Vinagreta Coinonia Ideal para sus ensaladas Pescados Y carnes Coinonia Coinonia necesita de tu apoyo Si estás en Estados Unidos Haz tu aporte en Young Young Donuts Presenta tu donativo por mes De 10 dólares En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Número de teléfono Y fecha de cumpleaños Una vez entregado el sobre Recibirás una dona Y un café Y por un dólar más Llévate el folleto de oración De la palabra eucarística Young Young Donuts Ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard Young Young Donuts Relájate y disfruta De un rico café Y una deliciosa dona Mmm Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Está de regreso Muy bien Continuamos Tras las huellas de Jesús Todo lo que estamos viendo Sobre también la madurez Nos va ayudando A irte a las huellas de Jesús Llevar un orden En nuestra vida Llevar nuestros proyectos De vida Saber hacia dónde Quiero ir A dónde quiero llegar Con las actitudes Con las que estoy viviendo Pues es muy importante Que nosotros Llevemos un orden ¿No? Que sepamos Porque si quiero ser religiosa ¿Por qué quiero ser religiosa? ¿Qué me motivó? ¿Qué me ayudó? Y eso Todo lo que estamos aprendiendo Todo lo que es madurez Y todo eso Lo vamos a ver En la formación Sobre todo en la vida consagrada Y en el seminario Claro que se ve La formación humana Es muy básica Hay que formar Los primeros periodos De formación No es el seminario Pero en la vida consagrada Es lo primero Que hablamos A las hermanas Que van iniciando Es mucha formación humana Claro formación espiritual Eso es por ende Que vamos a hacerlo Pero nos enfocamos muchísimo También en la formación humana Porque ahora Hay niñas que O jovencitos Que no tienen nada De formación humana O sea Ellos aprenden La formación Que ven Y que en la escuela Y que a veces No es muy buena Entonces tenemos Antivalores ¿No? Entonces Para combatir Un antivalor Hay que tener un antídoto Hay que también inyectar Valores Y hay que tener Mucha formación humana En las personas También en las personas Que son adultas Ahora que tienen ya Un matrimonio estable Ya una vida ya Recorrida Y todo esto Nunca llega tarde Ese tipo de formación Porque déjenme decirles Para todas aquellas personas Que creen Que tienes Esa manera de pensar Que las canas Indican sabiduría O que la edad indica Que yo soy una persona madura ¿No? El de ser una persona adulta Y ser una persona De mucha edad Eso no quiere decir Que soy una persona madura La madurez No llega a través de la edad ¿Sí? Es un estado que yo A través de eso Se forma Es una persona formada Una persona que conoce Una persona ecuánima Una persona Es lo que estamos hablando De lo que es una madurez Una persona centrada Una persona que sabe Lo que quiere Una persona que vive La vida a la vez ¿Sí? Que vive Las cosas que está haciendo Las vive a la vez O sea No vive todo a la vez Sabe Y qué quiere alcanzar Sabe cuál es su meta Sabe cuál es su ideal En la vida Y sobre ese ideal Trabaja Y toda su vida Se la pasa dedicando Para poder llegar A ese ideal Por eso nosotros Es muy importante Todo lo que estamos viendo Los temas pasados Que hemos estado hablando Sobre Jesús Mi ideal Como Jesús Mi proyecto de vida Y todas estas cosas Nos van ayudando A tener bases Para poder verdaderamente Descubrir en la mente Nuestro corazón Nuestro gran ideal Todos tenemos un ideal Solo que hay que descubrirlo Hay que sacarlo a la luz Para poderlo hacer frente Para poderlo vivir Para poderlo transmitir ¿No? Para poderlo trabajar ¿Por qué no? Hay que trabajarlo ¿Sí? Entonces vamos a ver En este momento Los factores Estamos hablando De dónde vienen Los estados de ánimo Vimos los factores De orden físico Que son los que afectan En la presión atmosférica En un día nublado Un día radiante Una mala digestión Que los pone enojados Una noche de insomnio Una fatiga general Una alteración hormonal ¿Sí? Y que pueden provocar También dice El oscilamiento Que varían ¿No? Los estados de ánimo Y los factores De orden psíquico Son situaciones Determinadas O vivencias Como un día de fiesta Y vacación Un éxito Una noticia Leir aviso ¿Qué debemos hacer? Está claro Que no hay que dejarse Llevar por todas Las circunstancias De la vida Como una víctima Indefensa Un hombre Que pretende algo En la vida Y tiene opciones Conscientes Necesita una cierta Residumbre frente A estos cambios De ánimo ¿Sí? Para poder llevar a cabo Sus fines Es verdad Que hay diversos temperamentos Unos más sensibles O susceptibles Que otros Algunas personas lloran Cuando están alegres O tristes Otras no O sea No hay que dejarse llevar Por estados de ánimo Tenemos que ser Muy conscientes Incluso de nosotros mismos Pero todos En cuanto Hombres Tienen un proyecto De vida Y pueden alcanzar Este autocontrol Todos tenemos La capacidad De hacerlo Somos seres racionales Pensantes Somos inteligentes Tenemos una voluntad ¿Sí? Con un trato consciente Todo podemos hacer esto Lograr el autocontrol Con un trato consciente Apoyados Y alentados Por la gracia de Dios Seamos conscientes Que solos No vamos a poder Por eso Vuelvo a insistir Aunque yo les caiga mal Necesitamos Alguien que nos ayude Que nos impulse Un acompañante espiritual Es muy importante ¿Sí? Hay que buscar Alguien que nos oriente Incluso En la adultez Siempre las señoras La mayoría De las personas Que se acercan Con nosotros Son gente adulta Gente adulta Que buscan Un consejo Aún Aunque tú digas Ya es gente grande Ya debería saber Muchas cosas Tiene ya muchas experiencias Tiene muchos años Atrás de Vividos Aún ellas Ellos Se acercan Madre Me pasa esto Yo creo esto Que usted ¿Qué piensa? ¿Qué me puede decir? ¿Sí? Y no es que nosotros Hayamos vivido muchísimo Yo reconozo Que no tengo La madurez De hombres y mujeres Que ya han vivido Muchas cosas ¿Sí? De muchas experiencias En ese sentido La madurez En experiencias Pero Sí puede ayudarles En algunas cosas Que también He aprendido En el estudio A través de Escuchar a diferentes Personas Lo que funciona Lo que no les ha funcionado Y espiritualmente Orientar ¿No? Entonces Claro que se puede formar ¿Sí? Entonces En todo este campo Hay un punto Que tiene que quedar Muy claro Hermanos Que estamos escuchando Sentir Estados de ánimo Adversos No es ni malo Ni culpable Es simplemente Que somos Humanos Felicidades Porque eres humano Porque sientes Porque hay muchas variaciones En tu estado de ánimo Es muy normal ¿Sí? El problema está En no saber manejarlos bien En no encauzarlos Para que ayuden A lograr los fines propuestos ¿Sí? Que nos arrastren Que sean nuestros Dejarlos Que sean nuestros enemigos Ahí está el mal ¿Sí? En que dejamos Nos dejamos manipular Por ellos ¿No? Eso es muy importante Pero ¿Cómo debe comportarse El hombre Frente a sus propios Cambios de ánimo? No se trata De un camino distinto Del que ya hablamos Anteriormente ¿Sí? Hay que saberlo Orientar O sea Es vivir la vida Como la vamos llevando Pero saber Hay que saber Enfrentarlo Y ver De qué manera Funciona En los estados De ánimo Y en vez de que sean Nuestro temperamento Y nuestra propia característica Como persona Nuestro peor enemigo Tienen que ser Nuestros aliados Que vivan sometidos A mi voluntad A mi inteligencia Bajo la gracia De Dios ¿No? Hay que conocerse Para que el trabajo No sea en vano Es necesario Hacer un diagnóstico De la situación personal Conocer a la persona Conocer a la persona Que tengo enfrente de mí Por ejemplo En el espejo La persona Que está enfrente de mí Y si me pongo En un espejo ¿Quién es? Soy yo mismo Por eso Como ayuda Para conocernos mejor Es necesario Hacerse preguntas Como ¿Cuál es mi estado De ánimo vital? ¿Soy básicamente Triste o alegre? ¿Cuándo me pongo triste? ¿Qué me provoca La tristeza? ¿Qué me molesta? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me molestó Tal o cual? Cosa que comentaron ¿Sí? Eso es muy importante ¿Sí? También Soy pesimista Soy optimista ¿Cuándo me considero Una persona muy irritable? ¿En qué momentos Me considero Una persona Verdaderamente Que no tiene Un dominio propio Que se irrita Con las primeras Que dicen ¿Qué es lo que me afecta? Irme conociendo A mí mismo Irme conociendo A mí misma Eso va a ayudar muchísimo Para que sepa Yo también Refrenar muchas cosas ¿No? Que sepa estar alerta Con lo que me está pasando Y que conozca La persona Que llevo dentro de mí ¿Verdad? Entonces Eso es muy importante ¿Sí? ¿Cuáles son mis estados De ánimo más frecuentes? Hay que identificarle ¿Sí? ¿Cuáles sus variaciones? ¿Hasta qué punto Siento los cambios? ¿Y en qué grado Influyen en mi comportamiento? ¿Sí? La ayuda De los demás Eso es muy importante Hay que conocerse Hay que conocer nuestra persona Vamos a una pausa Y continuamos Con más Entre las huellas de Jesús Hola ¿Cómo andan todos Nuestros amigos y hermanos? Yo Digo Que te amo Más no siempre Te he sido fiel Es que a veces No amo A mi hermano Y es entonces Cuando te fallé Yo Digo Que te amo Señor Más no siempre Te he sido fiel Es que a veces Es que a veces No amo A mi hermano Y es entonces Cuando te fallé Enséñame Amar como tú Oh Señor Enséñame Amar como tú Amar como tú Señor Yo Digo Que te amo Amar como tú Amar como tú Y es entonces Cuando te fallé Enséñame a amar como tú, oh Señor Enséñame a amar como tú, Señor La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús Oración por los 50 años de vida sacerdotal de Monseñor Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana Padre lleno de amor, te damos gracias por la vida y ministerio de Monseñor Rafael Romo Muñoz A quien has puesto como pastor y guía de esta iglesia particular de Tijuana Gracias Padre, porque a través de él multiplicas tus sacerdotes Nos alimentas con la palabra, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo Nos muestras el camino que hemos de seguir y tienes por nosotros un especial cuidado Te pedimos que este tiempo de gracia en sus 50 años de vida sacerdotal Siguiendo a tu Hijo como camino, verdad y vida Sea para él de abundantes frutos en la Mies que le has encomendado Bendice a esta arquidiócesis con abundantes vocaciones sacerdotales Te lo pedimos por intercesión de la Virgen de Loreto, patrona de Baja California Amén Coinería Radio, la radio de la arquidiócesis en cadena 800 AM Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo vean Tras las huellas de Jesús, está de regreso Muy bien, ya estamos de regreso, estamos en nuestro último segmento En nuestro programa Y estamos hablando sobre la formación de nuestro estado de ánimo Y vimos como primera parte también el conocerse a sí mismo es importante El hacernos ese tipo de preguntas de ¿Qué me enoja? ¿Qué estado de ánimo es el más frecuente en mí? ¿Hasta qué punto siento que no puedo ya controlarlos, verdad? Y también otra parte que tenemos que formar es el aceptarnos a nosotros mismos tal como somos Conocernos implica no solamente hacer un inventario de cualidades y de efectos Sino también aceptarse realmente como se es Con sus dones psíquicos, corporales, afectivos y emotivos Con su temperamento y sus fallos particulares Además, en lugar de conocerse y aceptarse pasivamente Es necesario dar gracias a Dios por el don particular que le ha dado En la personalidad que posee, sea cual sea Somos un regalo, somos un don de Dios Basado en esa profunda gratitud hacia Dios Se puede adoptar una actitud responsable De aprovechar todo cuanto se tiene de bueno Y de encauzar todo lo malo que se pueda Tener en orden Tener en orden fin El fin que se pretende Entonces es muy importante Darle gracias a Dios por lo que ya tengo Aceptar a esa persona que soy Con sus debilidades, con sus altibajos Aceptarlo Sí, aceptarlo Hay que formarlo Hay que formar nuestro temperamento Hay que formar nuestro carácter No hay que conformarse Con lo que soy Así soy y que me acepten Así soy y que Si les parece bueno y si no Pues ni modo Así me hizo Dios No, no, no Tampoco Recuerda que nosotros El temperamento y nuestro carácter se puede formar Recordemos que somos personas que se van construyendo día a día En orden a Dios Sí, si nosotros dejamos de formarnos Para que los demás Ni modo me tienen que aceptar Así soy Así nací Así voy a morir Pues no Como dice esa canción, ¿verdad? Aquella canción que dice ¿A quién le importa? Pues no Hay que formarse No se trata de ser nosotros el veneno de la sociedad Ni de la familia Sino el antídoto ante todo eso ¿Sí? Que nosotros llevemos la cura ¿En qué? En nuestra alegría En nuestra simpatía Eso es ser fuertes Eso es ser Ser un Una medicina contra lo malo ¿Verdad? Contrarrestar todo lo malo que siento Nadie tiene necesidad de saber Que hoy amaneciste deprimido Entonces a todo mundo Lo trato como yo amanecí Pues no ¿Verdad? Es un estado de ánimo que tú estás viviendo No los demás No tiene nadie tiene la culpa O sea Mientras que tú trabajas en esa aceptación Pues también tienes que luchar Para que los demás Pues no lo No lo sientan tan fuertemente Tu rechazo O lo que tú estás viviendo ¿No? Entonces Hay muchísimas cosas Que hay que formar en eso De la aceptación ¿Sí? Tampoco lo vamos a tomar fríamente Como ya lo comentábamos Hace unos segundos ¿Verdad? De que se aguantan Así soy Y me acepto Y así me quiero Pues sí Acéptate Acéptate Pero también acepta Que tienes que formar ¿Verdad? Que no vas a vivir Como un cavernícola Que no vas a vivir Como ya Así nací Y así Así soy No O sea Hay que formar nuestro carácter Hay que formar Nuestro temperamento Es conocerse Es aceptarse Para poderse formar ¿Sí? Eso es muy importante Prácticamente Esto quiere decir Aceptar las exigencias Y consecuencias De la propia vocación Con una actitud conquistadora Buscar Adoptar Y configurar El propio ser Según ella Para hacer esto Es necesario Es preciso saber Que la vida Como una respuesta a Dios Estén En este Tengan Oportunidades Para crecer En el amor ¿Sí? En vez de ocasiones De desánimo Y bueno Después de conocer Todo esto Hay una gran invitación A levantarse A superarse En el nombre del Señor Después del conocimiento Y aceptación De sí mismo El siguiente paso Obligatorio Es La superación Es levantarse Un hombre Un hombre Que tiene objetivos Claros En la vida Y sabe Con qué medios Cuenta No es coherente Sino Trabaja De una manera Consciente Para llegar A su meta Ciertamente Allá habrá Muchos obstáculos Como los estados De ánimo Negativos Pero la persona No puede Reducirse A ser Una marioneta A merced De ellos Tienen que ser Sus aliados Eso es lo que Nosotros ya hemos Estado comentando Pensemos Qué pena Eso sería Decir al final De la vida Yo nunca Logré Lo que pretendía En lo profundo De mi ser Porque mis estados De ánimo Nunca Me dejaron Nunca supe Manejar Mi vida Siempre me dejé Llevar Por lo que Lo decían Los demás Siempre me dejé Llevar Y es que Si yo no hubiera Hecho esto Y es que Si Hermanos Quien no controla Sus estados De ánimo Es como Las veletas De las torres Que se mueven Según el viento Que sopla A donde quiere Los Los manipula Naturalmente Naturalmente Esto es Causa De muchas Incoherencias Debilidad Y superficialidad De nuestra vida Cristo mismo En su ministerio Se encontró Con estos hombres Y se dirigió A ellos De una manera Clara Y muy fuerte Los formó Formó a sus discípulos Si Y los dirigió Los dirigió De una manera Muy Muy hermosa Y nosotros Si nos dejamos Dirigir Y formar Por Dios De verdad Puede ser Maravillas Con nosotros Aún Cuando nosotros Pensamos Que no tenemos Lucha ya Si Cuando nosotros Creemos Que nosotros Somos los peores Del mundo Si Si Es una persona Colérica No yo soy La peor persona Yo no merezco Tener amigos Yo no merezco Tener una familia Como ustedes No merezco Y nos condenamos Pero Dios No condenó Ni siquiera Al más pecador Si El que se Condena es uno mismo Cuando uno quiere Formarse Cuando uno no quiere Encausar Si Aquellas personas Que Que no Creen que no Ya no tienen Una lucha Son como plantas Que caen en el terreno Pedregoso Oyen la palabra de Dios La reciben con alegría Si Esto es Los estados de ánimo Positivos Pero no tienen Raíces En sí Mismo Sino que son Volubles Y cuando se Levanta una Tormenta O persecución Por causa De la palabra Que son los estados De ánimos negativos Al instante Se escandalizan Y esto está en Mateo 13 Del 20 21 Y 7 Del 24 Del 26 Nos parecemos A este tipo De personas Que oyen la palabra La reciben con mucha alegría Pero vienen los momentos Difíciles Y van Caen Entonces Mejor sepamos conducirlas Dejemos que los estados De ánimo Y toda nuestra Todo nuestro Todo lo que somos Nuestros temperamentos Sean mejor Nuestros aliados Entonces ¿Qué les parece? Muchísimas cosas Que trabajar Muchísimas cosas Que podemos también Crecer Y ayudar a otros Si nosotros crecemos Si nosotros ayudamos Si nosotros edificamos Nuestra vida En la confianza Que esté puesta Siempre en Dios De saber que puedo Superar Muchas cosas Puedo ayudar a muchos Si no estaríamos Nosotros aquí Si también No se nos hubieran Formado Bueno Hemos llegado ya Al final De nuestro programa Les doy las gracias Por su atención Por estar siempre Constantes Con nosotros Gracias por los saludos Que hemos recibido Gracias por los likes Que le han dado También a nuestros programas Y por los que han llamado También a dejar Sus intenciones Que han escuchado Otras de las voces De Jesús Soy su hermana Cristina Discípula de Jesús Y para mí siempre Es un honor Estar con ustedes Nos vemos en la próxima Esto fue tu programa Tres las huellas de Jesús Ser cristiano es Es estar así Con una sonrisa En el alma Porque sabe bien Que alguien lo salvó Y entregó su vida Por amor Y entregó su vida Por amor No te dejes vencer Por el desánimo Hermano Pues hay esperanza En Jesús Y victoria En la cruz Siempre alegres Orando sin cesar Dándole gracias Al Padre celestial Siempre alegres Orando sin cesar Dándole gracias Al Padre celestial Ser cristiano Ser cristiano es Es estar así Con el corazón Lleno de gozo Porque tienes ya El horizonte en Dios Y sabes muy bien ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Oh, ser cristiano es Es estar así Con el corazón Lleno de gozo Porque tienes ya El horizonte en Dios Y sabes muy bien ¿A dónde va? No te dejes vencer Por el desánimo Hermano Pues hay esperanza En Jesús Y victoria En la cruz Siempre alegres Orando sin cesar Orando sin cesar Dándole gracias Al Padre celestial Siempre alegres Orando sin cesar Dándole gracias Al Padre celestial Gracias por habernos permitido Compartir este tiempo contigo Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús A través de Coinonía Media Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida Para compartir su misión y servir a la iglesia La cual es responsable del nacimiento Y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media Alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sensibilidad Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre En ofrenda voluntaria y alegre El texto de la voz para evangelizar Escribete